En los últimos días se han registrado fuertes lluvias en el municipio, lo cual ha generado emergencias por derrumbes en varios sectores. En esta ocasión, en el barrio Juan 23, una vivienda se ve afectada por el derrumbe de un muro de contención, que se encontraba ubicado en la parte trasera de la misma, la cual por fortuna no dejó hechos que lamentar. El muro estaba relleno de tierra, al llover, él se remoja, se remoja, se remoja, hasta que ya no aguanta y pum, se explotó el muro. Al explotarse el muro, pues se vino toda esa tierra, a pesar de que arriba se había venido un poco, entonces más fuerza le hizo. En el muro había una placa, entonces al partirse desde acá, él jala hacia allá y se viene la placa, entonces ahí es donde hace el desastre este. En la habitación donde cayó el muro de contención, dormían un mayor de edad y dos niños, quienes por fortuna salieron ilesos, pues se encontraban haciendo otros quehaceres en la casa, cuando este se derrumbó sobre las seis de la tarde, generando daños materiales. Pues peligroso porque debajo de estas partes, pues estaba quedando mi hermano con unos niños, por ahí se ven unas fotos donde las rejas caen encima de la cama del niño, ahí se ve el colchón que se saca debajo de todos estos escombros. Entonces, pues esto se hizo con ese fin, el muro se hizo con ese fin de sostener esa tierra, pero no aguantó el muro, el muro se partió, por ahí se partió y ahí fue donde se vino toda esa tierra, toda esa tierra y provocó todos estos desastres. Las autoridades competentes llegaron hasta el lugar a revisar el daño ocasionado, pero se manifestó por parte de los funcionarios que era imposible la maquinaria para sacar los escombros, pues el espacio no era apto para las mismas. Ellos vinieron a ayudar a ver en qué se podía hacer, la única es manual, todo toca hacerse manual, uno trata de pedir apoyo por esas partes para ver si le prestan a uno maquinaria, puede ser pequeña, no que sea una pajarita grande, porque es peligroso, porque remueve mucho la tierra, pero si hay aparatos pequeños donde pueden introducirse y tratar de limpiar todo esto, pues ellos dicen que no, que no existe ningún aparato en el municipio para hacer esa gestión, entonces toca manual, toca poquito a poco con pala y carreta y a uno mismo le toca, porque honestamente de pronto quieren ayudar, pero no tienen la posibilidad de hacerlo. Se espera la pronta remoción de los escombros para poder realizar nuevamente el muro de contención que colinda con la pendiente.